Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada Apúrate chino Juan, que a la fila llaman ya Dice el guardia que esta vez no, no te quedes tan atrás Haga solo, llueva fuerte, a la siembra hay que cuidar Que no venga la casangar, da tu esfuerzo a malograr Da tu esfuerzo a malograr, da tu esfuerzo a malograr Na 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 Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada Allá pura chino Juan, que a la fila llaman ya Sané la casanguero, hoy va temprano de madrugada Cuanto asombraste al chorango, campamento se te ala Cuanta lata de cacao, hay de aquí hasta cativa Ay, ya me acabo, ya me acabo, ya me acabo, acabo, ya Llega un gringo pa' la doce, los trajeros por su gana La tristeza y todo preso en donde de la libertad A Nibia Ese campamento central Un gringo pa' la doce, los trajeros por su gana Hay de aquí, ahí O O Peppa La familia está formada, la campana solo ya A pura, 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 chino, pua Ay, llame, cabo, cabo, llame La tristeza de todo preso es no tener la libertad Tengo una cortinita bien bonita y la vendo barata La casanga está formada y hoy va de madrugada Un consejo allá en el monte, aprendan a rebalar Es el lamento del casangero y hoy va de madrugada Es el lamento del casangero y hoy va de madrugada